No, realmente viene el barrio. Bikini dorado con cadenas, amarillo. Ahí vamos a ver si se saca también la parte de abajo de este bikini, se saca las túnicas para que puedan ver. Los reyes, que parte de la colegia también es posar para los gráficos que se encuentran presentes aquí en la piscina del Hotel O'Hill. Atención muchachos, viene el piscinazo. Es oficial, viene el piscinazo. Y ahí está, el piscinazo de los reyes de Viña 2018. Vamos a escuchar las primeras declaraciones. En posiciones muchachos, vamos a ver el nuevo piscinazo. Ahí está, segundo piscinazo de los reyes de Viña. Mientras Betsy va gozando para la... Segundo piscinazo de Matías Vega. Ahora sí se lanzó un piquero muchachos. Vamos a hacer una breve pausa y a volver. Vamos a ver el piscinazo.